Acabas de aterrizar, ya estás en Madrid, también conocido entre los madrileños como Madrid, Madrid o el Foro. En realidad todavía te faltan poco menos de 12 kilómetros para llegar. Ahora mismo estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, al nordeste de la ciudad. Se trata de la terminal internacional más próxima a su casco urbano de todas las capitales europeas. Además, Es Madrid Televisión quiere ayudarte a que recorras esa distancia que separa Madrid del aeropuerto de la forma más rápida y sencilla. Si tu vuelo desembarca en la terminal 4 o en su edificio satélite, deberás dirigirte a la planta cero del edificio principal, bien a pie o por medio del tren guiado sin conductor que conecta a ambas zonas. Todas las recogidas de equipajes de la terminal 4 se efectúan en dos salas habilitadas en su planta baja o planta cero. Si has llegado a las terminales 1, 2 o 3, deberás ir a las salas de recogida de equipajes situadas en la planta cero de cada terminal y luego pasar la aduana. Si te surge cualquier duda durante tu tránsito por el aeropuerto de Madrid-Barajas, puedes dirigirte a uno de los más de 100 chaquetas verdes, personal que se llama así por el color del uniforme que llevan. Podrás encontrarlos en uno de los numerosos puntos de información que hay distribuidos por las terminales. Para llegar hasta el centro de la ciudad cuentas con varias opciones. La línea 8 de la red del Metro de Madrid conecta, en aproximadamente 15 minutos, el aeropuerto de Madrid-Barajas con el intercambiador de transportes de nuevos ministerios, una de las zonas financieras y comerciales de la ciudad. Los viajeros que entren o salgan por las dos estaciones de metro del aeropuerto, llamadas T4 y T1-T2-T3, deben abonar un suplemento de 1 euro al precio del billete utilizado, exceptuando a los portadores del abono de transportes y del abono turístico. Dichas estaciones cuentan además con centros de atención al viajero, dispuestos a resolver las dudas del recién llegado. También puedes ir a la ciudad en autobús. Desde la zona de llegadas de la T4 se puede tomar el correspondiente a la línea 204, que te lleva hasta el intercambiador de transportes de la Avenida de América, ya en el interior de la ciudad. Allí puedes conectar con diferentes líneas de metro y autobús, que te conducirán a cualquier zona de la ciudad. El precio del trayecto es de 1 euro. Si te encuentras en las terminales 1, 2 o 3, podrás ir también hasta el mismo destino, por igual precio, tomando el autobús urbano de la línea 200. También existe un servicio gratuito de autobuses que une todas las terminales del aeropuerto. Para tomar un taxi, es imprescindible acudir a las paradas correspondientes de cada terminal. Puedes localizarlas dirigiéndote a las mismas zonas donde se toma el autobús. Al comienzo del recorrido comprueba que el taxista ha puesto en marcha el taxímetro y al abandonar el vehículo debes de exigir una factura para cualquier posible reclamación futura. El recorrido te costará entre 20 o 30 euros, dependiendo del tráfico, el horario, el equipaje o también al lugar en el que vayas, obviamente. Para empezar a descubrir Madrid y ampliar esta y otras informaciones, puedes visitar esmadrid.com.